El circuito de Madrid de profesionales colgó este lunes el cartel de cerrado una vez celebrada la última de las pruebas clasificatorias para disputar la final el próximo mes de noviembre en el Enchim. Como viene siendo tradicional, fue la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo el campo elegido para recibir a los 70 golfistas que buscaron la clasificación sobre el recorrido norte en una jornada en la que las quinielas se repartían entre Pablo Herrería, que buscaba su cuarta victoria, y Vicente Blázquez, aspirante a liderar el ranking. Sin embargo, la sorpresa llegaba de la mano del local Diego Suazo. El vallisoletano completó su tarjeta en 66 golpes, un resultado hasta ahora desconocido en este campo, donde las visitas del circuito nunca habían arrojado una tarjeta tan baja. Bueno Diego, muchas felicidades, una victoria muy esperada, llevamos todo el año buscándola y al final, pues precisamente en tu campo ha llegado. Pues sí, la verdad es que muy contento, porque ganar en casa siempre está muy bien, siempre parece como que en casa lo tienes que hacer bien porque conoces el campo, pero bueno, también tienes un poco la presión añadida de que es tu club, de que quieres hacerlo bien, agradar a la gente del club que confía en ti. Entonces bueno, pero la verdad es que han salido las cosas muy bien, ha hecho un día fantástico, la verdad es que no hemos tenido casi nada de viento, un día 26 grados, ha hecho perfecto y nada, yo tenía en mente el resultado de menos 6, que podía ser ganador y tampoco lo llevaba, he jugado muy bien en los 9 primeros, pero solo había hecho dos verdis y no había fallado ningún green y he fallado un pad de pad cortitos de 2 metros y la verdad es que luego en los 9 segundos ha ido todo mucho mejor, he hecho verde al 10, he hecho bogey al 14 y ahí me he puesto menos 2 y ahí al final ha sido muy bueno porque he hecho verde 15, 16, 17, 18 para terminar, con lo cual fenómeno. Bueno, 4 hoyos seguidos de verde y da un poco idea de la buena historia de forma y también un poco de la buena fortuna que acompaña después de ese hoyo en uno de este fin de semana. La verdad es que sí, estuve jugando en Pescara un torneo del Alps Tour y el primer día de torneo en el tercer hoyo había premio al hoyo en uno y directa, fue un hierro 5 a 179 metros y la metí, con lo cual, oye, parece que las cosas vienen un poco juntas y luego también cuando la confianza está, estás un poco mejor de confianza, pues todo, también las cosas salen mejor. Bueno, Guantame, esta ha sido una temporada complicada, prácticamente el circuito de Madrid lo ha acaparado, bueno, pues entre Herrería y Colomo, ¿no?, que se han hinchado a ganar torneos, me imagino que ya tenías muchas ganas y esperar debe ser muy duro, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, el circuito de Madrid yo la verdad es que es un gusto poder jugarlo, no puedo jugar todas las pruebas, normalmente puedo jugar la mitad más o menos para poder jugar la final del circuito y bueno, pues entre las pocas que juego, pues y que el nivelazo es enorme, Colomo ha estado intratable este año, Pablo Herrería ha ganado con unos resultados enormes, entonces pues es difícil y luego una vez, también en la IOS quedé primero, pero me ganó Vicente por Blázquez y bueno, o sea, me ganó Vicente por Verdis y al final, pues mira, o sea, esta semana han sido menos seis y no ha habido nadie que haya hecho menos y muy contento. Oye, cuéntame Diego, porque el circuito Madrid es muy importante, pero yo sé que siempre la vista está puesta un poco más allá, ¿dónde la tiene Diego Suárez? Pues la verdad es que, bueno, la tenía en la escuela del circuito europeo y ha sido una pena porque fallé la PEC 1 por un golpe y ha sido un palo duro, la verdad, pero bueno, o sea, hay que mirar para adelante, seguir trabajando y nada, ahora tengo mi objetivo es jugar el año que viene el PGA latinoamericano y nada, en eso tengo la vista puesta, que es en enero, así que a entrenar, a prepararme bien hasta esa fecha y a ver si la saco y puedo competir el año que viene. Bueno, si seguimos haciendo menos seis, nos metemos en esos cinco que van directos a Estados Unidos. A ver, si es verdad. Muchas suerte. Gracias. En cuanto a los golfistas a priori favoritos, tanto Herrería como Blázquez completaban su recorrido con 69 golpes, tres bajo par, para terminar en segunda posición junto a Gonzalo Vicente e Ismael del Castillo.